Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar de posibles cosas que van a venir más adelante. Sobre todo personajes, a gente que le interesa, por ahí me salió, hoy que estaba yo leyendo esta información, en vez de un amigo me salió con una lagrimita así llorando, que él quería su Ororón 5 estrellas, ¿vale? Ahora le digo compañero, no se ponga a llorar, no sabemos todavía si Ororón va a ser 5 estrellas. Recuerden que Ororón es el personaje que apareció con Capitano en el primer tráiler, o uno de los primeros tráiler de Natland, donde él está en la parte de atrás con Capitano, ¿vale? Y es el personaje misterioso de la historia probablemente, muy seguramente sea él. Por lo cual, cuidado con esa parte, al final puede que sea 5 estrellas, aunque puede que termine que no. No creo que Ororón vaya a terminar estando dentro de los personajes que sean los héroes de Natland por la sencilla razón de que es malo, ¿vale? Pero pues no sabemos, ahí está el caso de Tartaglia, ahí está el caso de Carlequino, ¿vale? Que terminaron siendo personajes que se unieron a nuestro equipo, se pueden jugar, pero no son de todos buenos, son algo así como antihéroes, por así decirlo. Entonces Ororón puede terminar siendo algo así, no lo sabemos. Yo supongo que todos los 5 estrellas de Natland serán, cada región, cada tribu, serán, pues básicamente, los referentes a los guerreros. Ya tenemos, por ejemplo, el caso de... No, no, Chris, nada. Ya tenemos el caso, por ejemplo, de Molani. Ya tenemos el caso de Silonen, que la mencionan en la historia, que es otro de los guerreros. Tenemos el caso de Ian San, que ya también se confirmó que es de 5 estrellas, que ahorita lo voy a comentar más adelante. Y probablemente... Ah, y Kinnick, que también sabemos que es 5 estrellas, con lo cual tenemos 4 o 5 estrellas. Lo lógico es que los próximos que falten sean chasca de 5 estrellas y sea probablemente esta la otra que dijimos el otro día, que fue el nombre que va a sustituir probablemente a Laila. Entonces ya sabemos quiénes son los 5, son esos 5. Aunque, aunque por ahí hay otro nombre. Shenaya o algo así se llama, hoy viendo la historia porque lo pasé en mi cuenta secundaria. Hay otro nombre que resuena, que sabe mucho sobre el Night Speedy o el mundo oscuro. Aquí es donde fueron a la misión. El nombre apareció mencionado por Mawika en la parte donde ustedes interactúan con ella y están los recuerdos de todos los guerreros. Ella menciona que esa persona le regaló un cofre, pero no me acuerdo cómo se llama. Shenaya o algo así se llama el personaje. Ahora les digo el nombre exacto. Bien chicos, ya me vine a buscar bien toda esta información porque la tenía perdida y si la quería compartir. Así que dos nombres que suenan, sobre todo porque en este caso son Quitera y Yemaya. Aquí está Quitera, vale el nombre. Vale, que es la que le encarga o en este caso le da unos frascos artesanos. Pero en el caso de Quitera y Yemaya, en el caso de Quitera, en teoría el cinturón, pues básicamente se va a entender que ya está muerto. Y el otro es examinados objetos simoniales de Yemaya. Yemaya se da a entender que es de los vientos nocturnos, de la raza de los vientos nocturnos. Recuerden que los vientos nocturnos al parecer son de los que faltan por encontrar. No creo que Yemaya vaya a ser del viento nocturno, puesto que ya tenemos a Chasca de la misma tribu. Pero el arconte no quiso revelarlo. Entonces ya a primera parte, a priori podemos decir que puede ser Yemaya. Digo, puede ser este Chasca. Pero aparece por ahí el nombre de Yemaya, que va a aparecer por el contexto, que me recuerdo más o menos bien, es bastante importante la persona para Mabuica. Y termina siendo alguien que tiene cierta importancia dentro de los augures vientos nocturnos. Así que hay que tener cuidado con esa partita. Puede ser que Yemaya sea un personaje sorpresa, que no creo que a esta altura lo sea, porque la historia se termina en la 5.3. Así que dudo que vaya a ser Yemaya. Probablemente sea Chasca. Y pueda que el nombre de Yemaya, si no termina siendo como la hermana de Chasca, termine siendo un personaje secundario. Nada más nombrado con relevancia, así como aparecen otros personajes. Pero bueno, por ahí tenemos a ese nombre, que me ha llamado la atención, sobre todo por toda la relación que tenía. Bien, aparte de eso, vale, vamos a regresar por acá. También, repito, nos comentaron por ahí que lo de Dororón era de cuatro estrellas, que lo dije, y nos comentan más o menos cómo va a ser el orden de las próximas versiones. Para aquellos que están preguntando ¿Y en qué guardo? ¿Y qué voy a gastar? ¿Y estoy preocupado por el próximo cinco estrellas? Bueno, pues ya tenemos un orden. Ya sabemos que en este caso Silonen viene a 5.1. Ahorita, en la segunda parte de la 5.2, perdón, en la 5.0, va a venir Kinnick. Entonces, si ya viene Kinnick y va a venir con Raider Krukesk, en la siguiente 5.2, perdón, 5.1, vendrá Silonen. Y probablemente venga un Venti, un Songly, no lo sabemos todavía. En la 5.2 vendrá Chaska con a lo mejor algún rerun. Que recuerden que es de cinco estrellas anemo de arco. Vendrá probablemente con Ororón, puesto que ya la 5.2 ya sería la versión, entre comillas, final de la historia, como siempre ha sido en otras versiones. Pero en esta vez creo que lo han extendido un poco más hasta la 5.3. Porque normalmente donde termina, en teoría, es donde nos dan a los arcontes. Pues en este caso la han movido a la 5.3 a Mawika. Y la han movido curiosamente con Sitlali. Así que cuidado, que Sitlali es el otro nombre que en teoría debería faltar de los dos personajes, ¿cómo se llama? De los dos personajes de las tribus que hacen falta. ¿Vale? Sitlali por los augures y Chaska por la otra tribu que se me olvida el nombre que es Los Vientos Nocturnos. No, Los Augures y Vientos Nocturnos creo que es lo mismo, pero son dos que faltan, ¿vale? Entonces las dos concuerdan en la historia para las dos razas que hacen falta y sobre todo porque son personajes que se mencionan dentro de la historia. Chaska probablemente se libere en la 5.2 de que de la 5.1 5.2 de que precisamente así como lo hizo Mualani termine descubriéndose que ella es uno de los personajes y así Tlali por todo lo que vimos ya en el lore da cuerda suelta a que pueda ser parte de la historia porque recuerden que ella es la que ayudó a buscar, ella es la que creó el artefacto que nos ayudó a encontrar el nombre de Kachina y a pesar a pesar de que destruimos el arma pues puede terminar siendo parte de la historia precisamente por esa además de personas de 5 estrellas dudo que nos vayan a poner si termina siendo de 4 estrellas bien además de ello también tenemos por ahí que les comentaba yo lo de Ian San de 5 estrellas para quien no vio o no ha terminado la historia a lo mejor esto no lo entiende en contexto quienes vieron el trailer donde aparecen todas las naciones Ian San aparece en la nación de Natland y aparece destruyendo una tierra es decir pegándole a la tierra y saliendo fuego entre comillas o animaciones de fuego detrás de él pero sorpresa nos acabamos de dar quien no lo notó porque inclusive yo no lo noté lo tuve que volver a ver repito en mi cuenta secundaria pasar la historia habían dos cosas importantes pequeñas que no se notaron en ese trailer cuando Mabuika sale y rompe prácticamente el mundo oscuro y salva a todos los que estaban dentro de este mundo que fueron a salvar a Kachina ¿se acuerdan? ahora les hago cuerda cuando ellas en este caso los personajes que estaban en el mundo oscuro le hacen al agua Job o a la estatua su poder de cada uno de ellos emana su tipo de poder de la viajera en este caso el de la luz o el del viajero normal no aparece ningún elemento de ella de Mualani aparece de color azul que es referente al agua Kachina aparece de color geo o cafecito Chasca aparece de color azul azul blanco azulado o verdecillo y el color de Anemo y Yansan aparece de color morado que sabemos que morado es el color distintivo de los personajes Electro así que si no nos dimos cuenta por esa parte Electro y precisamente en ese pequeño pedazo también y eso me lo comentaron en un streaming pero yo no lo había visto lo anduve buscando como loco ahorita que hice en la segunda parte en un pequeño pedacito donde Mabuika rompe el mundo oscuro ahí aparece un pilar de celestia que coño hacía ese pilar de celestia ahí si alguien no sabe que me lo diga en los comentarios porque yo no tengo ni idea de que carajo hacía ese pilar en el mundo oscuro lo único que me quiero y espero a ver si me sacan por ahí quiero que me saquen por ahí la duda del pilar quiero pensar y leo un poquito la idea esto ya fuera del video este será que el mundo oscuro entre comillas esté ligado a Caenria ya suponíamos que Caenria probablemente sería una región muy grande debajo de la tierra que abarcaba muchas regiones de Teiban o a lo mejor yo he comentado en un momento que era una región que lo que es Teiba ahora prácticamente era Caenria hace unos años y con todas las naciones aliadas de Caenria destruyen Caenria destruyen a todas las naciones aliadas y las entierran bajo tierra básicamente para que nadie las vuelva a encontrar y pues resulta que un pilar estaba debajo curiosamente porque es el que destruyó esa nación y nosotros estamos viviendo en Teiba arriba de todo ese desmadre pero bueno saquenme de la idea si alguien sabe más de eso dejen link videos comentarios y demás nos vemos en la próxima bye bye